Quiero un bote nuevo. Este, me gusta este. ¿Lo dijiste que íbamos a ver? Tengo una hora. Espera, ¿qué te parece esto? No, todavía no podemos. Es de vuelta a mal. Que se vaya a la mierda. Es de vuelta a mal. A la tarima, a todos. A la tarima, a todos. Vengan. Gracias, Chrissy, por el entusiasmo. ¿Esposas también? Todo el mundo. Sí, rápido, John, todos. No voy a esperar más. Arriba. ¿Bajo? No lo necesitas. Arriba. Vamos, Roche, tómate tu tiempo. Está bien. ¿De qué se trata? ¿Recuerdan el último concierto? La multitud cantaba nuestras canciones. Fue ensordecedor, pero fue maravilloso. Se están volviendo parte de nuestro show. Quiero alentar eso, así que... Tengo una idea para involucrarlos un poco más. Empecemos con esto. Pisen a este ritmo. Eres un genio. Gracias, John. ¿Qué esperan? Eso. Ahora aplaudan en el tercer golpe. No la apresuren. Roche, mantén ese ritmo. ¿Sinprenter? Es inusual verte sin tu clon. Y es inusual ver que te comportes como una perra. Siempre me pasa. ¿Mantuviste el ritmo, Roche? Bien. ¿Qué está ocurriendo? Lo sabría si fueras puntual. Soy intérprete, querido. No un conductor de tren suizo. Lamento llegar tarde. ¿De nuevo? Está bien. Ahora, por favor, díganme por qué no están tocando instrumentos. Quiero darle a la gente una canción en la que participen. ¿Sí? Que formen parte de la banda. ¿Y qué pueden hacer? Imagina miles de personas haciéndolo al unísono. ¿Eh? ¿Y bien? ¿Cuál es la letra? ¿Qué? ¿Te gusta? We will, we will rock you Buddy, you're a young man, hot man, shining in the street Gonna take on the world someday You got blood on your face, a big disgrace Waving your planner on other people's lives We will, we will rock you Sing it! We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Beating me some rice, gonna get you some peace someday You got blood on your face, a big disgrace Somebody better put your bag into your place Damn it! We will, we will rock you We will, we will rock you Y'all we are going to drop you de una mordida de La Gran Manzana. ¿Quién quiere darme una mordida a mí? Ahora, jueguen conmigo. Gracias por ver el video.